El único líder hoy que hay en México es él. Es líder, como le quieran decir. Sí, pero la única presidenta que va a haber en México es ella. Sí, está bien, pues. Pero entonces es, cuando lo necesito, lo necesito. A ver, hasta en Estados Unidos los presidentes a veces invitan a los presidentes. No es incomparable, ¿eh? No, no, no. Lo quiero decir es, lo puede utilizar para varias cosas. Para la defensa de una propuesta. Salud, va a estar inaugurando la salud. Ahora, el presidente se va como triunfador. O sea, se va como triunfador. Ven, rápidamente, porque me quedan 40 segundos para los dos cuatro. Se va como dueño de la victoria en lo que le corresponde. Y Claudia Sheinbaum, presidenta virtual electa, está obligada, como dije, poco a poco, a ir construyendo su poder. Y que no se haga esa pregunta de quién manda aquí. Que después se defina con sus... Amigos, bienvenidos a su canal, Legión Políticas. La autora, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa más votada de la historia de México. Pues resulta que el mensaje, el eslogos que va a manejar es el diálogo, la reconciliación y el caminar por la paz y armonía con todos. Pero con todos los políticos y con todos los ciudadanos, empresarios, obviamente. Es momento de hacer énfasis de que basta de simulación de estos medios que dicen quién va a gobernar. Si la van a dejar gobernar. La verdad que Dóriga no pierde momento para intentar desvirtuar el reconocimiento y el valor de los proyectos que conlleva ahora nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Y creo que estos logros, no por ser mujer, son menores. Al contrario, lo importante es que se reconozca el carácter, el conocimiento, la inteligencia. Pero sobre todo, el liderazgo. El liderazgo de llevar a cabo a este país a un buen puerto. Darle continuidad a la cuarta transformación. Y sí, algo muy importante, la confianza. La confianza, que es lo que consolida un gran proyecto para llegar a buen puerto. Veamos cómo se expresan estos invitados. Y al parecer, no le cayó de gracia a López Dóriga. Es obvio. Veamos. Con un presidente Andrés Manuel López Obrador Dixit, la justicia va primero antes que los mercados. Y además también con lo que siempre ha sido consecuente con su narrativa. ¿Verdad que te interrumpa así? Yo estoy de acuerdo con el presidente. Yo también. Eso es impecable. La justicia está por encima del mercado. Claro que sí. La ley y el Estado son los que tienen, perdón, que no es que, como dice el presidente que el periodismo se regula con el periodismo, no, los mercados no se regulan con los mercados. Hace falta un Estado rector. Sí, sí, para eso es. Yo en eso estoy convencido. Pero perdón que te... No, al contrario, Joaquín. Y además sigue fortaleciendo su narrativa a lo que es vital para un presidente como él, la importancia del pueblo. Él sabe interpretar el pueblo, él sabe qué es el pueblo. Él es el pueblo. Él es el pueblo y además dice, ¿qué creen? El pueblo existe. Ahora, la victoria, es la victoria de ella, la victoria de él, Morena y su coalición. Está en posición, sí, de hacer ello. Y además porque es un perrequisito fundamental, Joaquín, por lo que ha ganado ella, él y Morena. La hegemonía política en el sistema político mexicano en este país y para él pasa por el control, sin duda, como posición necesaria, del Poder Judicial. Mira, yo decía la semana pasada en esta mesa, de que íbamos a entrar en Mar Desconocido. Y estamos en Mar Desconocido. Ahorita ya, el presidente es predecible lo que va a hacer y decir de aquí los siguientes 80 días. Es predecible. Hoy, escuchando la meanera, me quedé dormido otra vez. No, yo no. Perdón, pero es que yo soy masoquista. Yo lo he escuchado. Todas las manos. No te dormiste, está bien. Yo no me dormí, no. No, yo tampoco. No, yo sí, yo sí me dormí porque es la misma reta y la buena. Eso sí, en eso sí es reiterativo porque es parte de su estrategia. Claro, bueno, sí. Repetir, 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 repetir. Simplemente es que funciona. Estoy enunciando lo que a mí me ocurrió. Ah, sí. Ustedes son más atentos que yo. No, no, no. Son más jóvenes y, por supuesto, no se quedan dormidos en esas cosas. Mira, entramos en Mar Desconocido porque la presidencia, insisto, lo que dije la semana pasada, la presidencia que le entrega, que le va a entregar a la doctora Chamboe, es la más poderosa. La más poderosa y con todo el control. El control completo. Entonces, ¿qué va a hacer con todo ese poder la doctora Chamboe? Esa es la gran incógnita. Y voy a citar, nada más, por lo que pudiera ocurrir después del primero de octubre, lo que dijo, lo que declaró al sitio este argentino, su versión México, la política online. Lo que le declaró el expresidente Alberto Fernández, el argentino, que es muy amigo del presidente López Obrador. Y dijo, no creo que López Obrador se mete en el gobierno de Claudia. Es inteligente. Él nunca le haría lo que Cristina Kirchner me hizo a mí. Eso, esa es la otra gran incógnita que va a confrontarse después del primero de octubre, la presidenta de México. ¿Cómo definir su relación con Andrés Manuel López Obrador? Sí, sí, a ver, uno, o cómo usarlo, porque también lo necesita, eh. O sea, también independiente, lo necesita. El único, el único líder hoy que hay en México es él. Es líder, como le quieran decir. Sí, pero la única presidenta que va a ver en México es ella. Sí, está bien, pues. Pero entonces es, cuando lo necesito, lo necesito. A ver, hasta en Estados Unidos los presidentes a veces invitan a nuestros presidentes. No es incomparable, eh. No, 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 lo quiero decir es, lo puede utilizar para varias cosas, para la defensa de una propuesta, para lo que sea. No, no, no. ¿Sabes qué? Aquí no existe esa cultura. Bueno, no, no, a ver. O esa subcultura. Pero lo que quiero decir de lo que dice Alberto Fernández es, el hecho de que lo diga, es que está en la duda. O sea, el hecho de que lo tenga que mencionar, es porque está en la duda. Es que eso está en la duda nacional. Sí, 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 de acuerdo. De hecho, es la pregunta que todo el mundo, ya, antes decía, ¿quién va a ganar? Hoy nos hacen es, ¿quién va a mandar? Pues va a mandar Claudio Semba, yo estoy convencido. Lo que sí es que está bien. Y de eso solo se puede encargar ella. Sí. Ahí hay una sola palabra que la define Joaquín, te la dijo a ti en la entrevista. Carácter. Mira, sí, pero lo más quiero decir es, lo que menciona de López Obrador es, él inicia, aún antes de tomar, aún antes de llegar, con lo del aeropuerto de Ciudad de México, ¿quién manda aquí? Sí. Con el libro de ¿quién manda aquí? Con el libro de Felipe González. Y así, ¿quién manda aquí? Así inicia, se acabó la referencia, aquí no hay un gerente, ¿eh? Va, y se está yendo, diciendo, ¿quién manda aquí? Sí, pero hay una diferencia, pero lo que dice Joaquín, la, y yo voy a hacer eso y lo interpreto, aunque no literalmente como tú, Joaquín, pero lo manifiesto de esta manera. O sea, finalmente, aunque vayan en tándem, y aunque ella, con equilibrio, con mesura, vaya capoteando los meses de la transición, la absoluta responsabilidad para esta hegemonía que se ha ganado es de ella, aunque tenga que compartir necesariamente la victoria con su mentor. Y la pregunta es, sí, ¿quién manda aquí? Pero ¿cómo manda aquí? ¿y para qué? Ahorita van en tándem, después tendrá que ser absolutamente ella, aunque la realidad de la política necesite de un líder como él. La gran diferencia es que, por ejemplo, desde el primero, desde después del día de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto le dejó todo el espacio a López Obrador. Es el mando, el mando. Pues sí, ahí está, ahí está el aeropuerto. Bueno, le dejó todo el espacio. Por eso pudo hacer lo que hizo López Obrador. Sí, sí. Ahora, él, al revés, él no le ha dejado un centímetro de espacio a la presidenta electa. No, ni le va a dejar hasta el periodo de octubre. Entonces, a eso voy. La pregunta sigue siendo la interrogante. Ella tiene que prepararse. Y ya lo trató ahora sí, después de, ya en su carácter de presidenta, ya tuvo una reunión con él de cara a cara. Y lo conoce bien, y los dos se conocen bien. Ella sabrá qué atenerse y sabrá qué actitud va a tomar y cómo operar a partir de ya primero. A ver, pero esto no lo vamos a ver ahora. No, no, no. Esto será a partir del momento en que el 1 de octubre en el Congreso se coloque la banda. Mira, hay un paso, hay un paso en intermedio del 1 de septiembre que toma posesión el nuevo Congreso. Los coordinadores, los coordinadores de Morena en las dos cámaras van a ser cercanos a Claudia u operadores del presidente. O sea, ahí es... ¿Por qué? Porque estos van a ser transeccional. Inician con un sexenio y terminan con otro. Sí, pero yo no tengo duda de que en caso de ser, por ejemplo, Don Augusto... Sí, y Monreal. Don Augusto en el Senado y Monreal en la Cámara de Diputados, solo van a tener una lealtad que va a ser la presidenta. Después del 1 de octubre. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estamos hablando del 1 de octubre. Sí, sí, sí. Igual todos los operadores... Aunque ellos inician el 1 de septiembre. Sí. Ellos inician el 1 de septiembre. Sí, sí, sí. Pero la lealtad del 1 de octubre iría con la presidenta, como debe de ser, además. Como debe de ser. Ella, ante la capacidad que tiene de su animalidad política, la fuerza política, la habilidad, arrojo, astucia y audacia que tiene el presidente, pues sí, esto, como dices, Joaquín, y que mencioné también, se va a ver después, pero donde ella está siendo desde este momento cauta y tiene mesura para ir, para ir construyendo sus propios márgenes de acción y exponiendo, Joaquín, ocupando su espacio poco a poco y paso a paso, ni antes ni después, sino en el momento que se disolará, haciéndolo con flexibilidad, con firmeza y con equilibrio ante la fuerza de la presidenta. Tenemos dos minutos, dame una conclusión. Dos minutos para los cuatro. A ver, yo que creí que iba a ser terza, sí, va a ser terza, pero movida. Pero va, ¿cómo nos va a mover el presidente? Lo dejó muy claro Juan Ramón de la Fuerte. Sí, es movida. La otra es, que es predecible, yo también creo que es predecible lo que va a decir, va a estar viajando, inaugurando y diciendo que estamos como Dinamarca en salud, porque es una de las preocupaciones de lo que deja la salud, va a estar inaugurando la salud. Ahora, el presidente se va como triunfador. O sea, se va como triunfador. Vene, rápidamente, porque me quedan 40 segundos para los dos cuatro. Se va como dueño de la victoria en lo que le corresponde y Claudia Sheinbaum, presidenta virtual electa, está obligada, como dije, poco a poco ir construyendo su poder y que no se haga esa pregunta de quién manda aquí, que después se defina con sus acciones. Así es, amigos, como dice René Casados, como dice Roy Campos, será el presidente como un buen político, como un buen ser humano y hasta el 30 de septiembre de 2024 será nuestro presidente. El 1 de octubre tendremos a nuestra primera mujer presidenta de México con la doctora Claudia Sheinbaum. Dejen especular, dejen de ser mala leche, dejen trabajar, porque vienen cosas buenas para México y eso es lo importante, amigos y amigas. Así que, aunque no le guste a López Dóriga, ahí está. El presidente es un triunfador y Claudia Sheinbaum también lo será. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscríbanse a su canal, Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratis, así que, nada más activen la campanita y le llegarán más contenidos de este su canal. Yo soy Francis, hasta la próxima.